hola qué tal soy don lu si es la primera vez que vienes por aquí suscríbete al canal y activa la campanita para recibir gratis todas las novedades en el vídeo de hoy os traigo una manualidad para navidad utilizando un tubo de cartón no os perdáis el final del vídeo porque es muy importante hay una súper sorpresa empezamos todos los materiales que voy a usar o los dejo como siempre abajo en la descripción con enlaces por si queréis conseguir alguno y ahora vamos a ver el paso a paso para empezar necesitas un tubo de cartón el mío es de papel higiénico tienes que aplastarlo como ves en el vídeo presiona con la uña si es necesario o con alguna plegadera y ahora con las tijeras voy a ir cortando tira de aproximadamente un centímetro esto da igual lo puedes cortar un poco más ancho un poco más estrecho como quiera si ves que no eres capaz puede utilizar una regla y hacerte la línea una vez cortado todo el tubo no tiene que quedar algo así ahora voy a coger cada pieza y la voy a partir por la mitad voy a hacer lo mismo con todas las restantes y una vez hecho esto vamos a volver a cortar por la mitad todas las piezas una vez cortadas todas las piezas las vamos a guardar para después ahora voy a crear un fondo utilizando una cartulina que mide 11 por 16 voy a utilizar una tinta azul porque quiero que sea como una especie de cielo y como siempre que me habéis visto utilizar estas tintas pues simplemente hay que aplicarla así haciendo un movimiento circulares y ya está si no tienes tinta pues puede utilizar acuarela o puede utilizar alguna cartulina azul en fin esto es cuestión de adaptarse a lo que tengas por tu taller a mí me gusta la tinta porque hacen un efecto súper chulo y ahora le voy a echar agua y veréis qué bonito queda es muy importante que apliquéis la tinta poco a poco es mejor echas poquito que mucho porque por ejemplo habéis visto que a mí arriba como ahora mismo estoy disimulando un poco porque he tenido un poco de mancha ahí pero vamos que no pasa nada porque quedará también muy bonito una vez que me gusta el resultado del fondo voy a salpicar un poco de agua utilizando este pulverizador voy a echar una gotita y como la tinta reacciona al agua por ahora cuando ponga encima que voy a poner un papel de cocina voy a secar las gotas veis y queda un efecto como de copos de nieve a mí me encanta ahora con el rotulador blanco voy a hacer como otros copitos así en plan estrella es muy fácil simplemente tienes que hacer tres líneas y como en forma de cruces y ya está ahora voy a formar un muro de ladrillo utilizando la pistola de silicona y los trozos de cartón que hemos cortado antes voy a ir pegando un ladrillo al lado del otro dejando una separación aproximadamente de un milímetro o así veis la segunda fila la voy a colocar a distinta altura para que no coincidan con las líneas de abajo y también la tienes que dejar a una distancia de aproximadamente un milímetro para que se vea como el efecto del cemento voy a colocar solo tres filas de ladrillo la tercera como veis pues tampoco la he hecho coincidir con la segunda una vez que he pegado las tres filas voy a recortar por la parte trasera lo que sobra veis nos tiene que quedar algo así ahora con estos tres lápices con tonos marrones voy a darle la sombra a los ladrillos esto no hace falta saber dibujar simplemente le vamos dando un poco de color con cada lápiz y verás que el resultado es súper chulo mientras termino esto te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver así que no olvides seguirme sobre todo por instagram donde te enseño lo que estoy haciendo cada día y así está el oro de todas las exclusivas y muy importante si hace alguna de mis manualidades por favor mándame una foto o etiqueta en tus redes que me hará muchísima ilusión una vez que he terminado los ladrillos me quedan así voy a darle un poco de luz con el rotulador blanco ahora voy a estampar unos sellitos que tenía por el taller en este caso elegido estos cerditos utilizando mi base para estampar de artemio que ya sabéis que os he dicho muchas veces que me encanta porque es que es genial voy a utilizar la tinta archival y voy a estampar ya sabéis que esta base nos permite estampar varias veces por si a la primera no sale bien como no suele pasar con la base de metacrilato pues aquí no tenéis problemas podéis estampar todas las veces que queráis abajo dejo el enlace por si queréis comprarla es bastante económica y si os gusta hacer cositas con sellos pues os viene fenomenal una vez que he estampado los sellos pues los voy a pintar utilizando unos simples lápices de color o sea que cualquiera tiene en casa lápices de colores no puede decir dos luces que no tengo lápices de colores lápices de colores sí otra herramienta y otros tractos que saco lo puedo entender que no tengáis pero lápices de colores todo el mundo tiene y si no podéis pintarlo con rotuladores con cera lo que tengáis por casa lo que estoy haciendo pues como veis es el contorno un poco más oscuro y después voy a difuminar el rosa más clarito yo estoy utilizando cerditos pero puede usar el diseño que tengas por casa porque seguramente que tengamos un montón de sellos en casa que no utilizamos yo por lo menos tengo un montón y algunos ni lo uso seguro que os pasa más de uno porque yo os conozco y sé que soy tan enfermo de comprar cosas como yo le voy a hacer unas coloretes también con lápiz rojo y el corazón pues lo voy a pintar con rotulados para que sea un rojo más potente le voy a dejar un circulito blanco para que sea como el brillo y una vez que he terminado de pintar los sellos pues los voy a recortar cuando pintamos ellos pues hay que recortarlos con un margen de aproximadamente un milímetro así para que no cortemos la línea negra porque si no sería un rollo y atropeamos el trabajo y tenemos que volver a hacerlo veis con mucho cuidado se recorta perfectamente tenéis que utilizar eso sí unas tijeras porque sean de precisión de estas para trabajos como estos delicados veis y así quedan los dos cerditos ahora los voy a pegar con silicona fría en la tarjeta los voy a poner encima del muro de ladrillo para darle el toque navideño voy a utilizar un trozo de cartulina que me ha sobrado de otro álbum que he hecho y le voy a hacer un gorro de papá noel como veis es súper fácil y con este truquito podéis transformar cualquier sello que tengáis en vuestra casa en un sello para navidad le ponéis un gorrito de papá noel y andando ya tenemos unos cerditos navideños cualquier animal se puede volver navideño si le ponéis un gorro de papá noel aquí he hecho un circulito con la perforadora y le pega la bola y voy a hacer lo mismo con el segundo cerdito el triángulo la parte blanca y el circulito y ya tenemos a los dos cerditos totalmente tuneado de navidad para hacer el sentimiento de la tarjeta voy a utilizar otra de mis maquinitas que para mí es genial porque podéis poner todas las palabras que queráis que es la world punch board además ahora creo que estaba rebajada por el tema del black friday o no sé abajo os dejo el enlace por si quería aprovechar y la podéis comprar ya os digo que para mí es una máquina súper útil porque podéis poner lo que queráis para hablar de cumpleaños de navidad de bautizo el nombre de los niños en fin lo que queráis mirad qué chulo queda y esta herramienta la tenía de pequeño yo y me recuerda cuando yo era pequeño que ponía el nombre siempre en mi libreta del colegio además esta herramienta la pueden utilizar los niños sin ningún problema y la verdad que seguro que les encanta porque ya os digo que yo cuando era pequeño en el colegio todos mis libros en mi libreta los ponía con con esta etiquetadura simplemente hay que girar colocamos la letra que queremos apretamos el gatillo como si fuera una pistola y ya está cuando terminamos le damos la tecla de las tijeras y listo así de fácil tenemos ya la palabra navidad el truco que ha comentado varias veces para que las letras queden en el centro cuando utilizamos la world punch board es que tenemos que cortar la cartulina a 1,6 centímetros y así queda en el centro pero esto depende del diseño que quiera hacer porque si quieres la cartulina un poco más grande pues no hace falta que la corte a 1,6 centímetros como yo quiero las letras blancas pues voy a ponerle un poco de silicona fría por detrás y voy a pegar la tira con la palabra feliz en una cartulina blanca una vez que la he pegado la voy a recortar y así por resaltar más las letras la voy a pegar aquí y voy a recortar lo que sobra por la parte trasera ahora voy a pegar la palabra navidad que estas cintas tienen adhesivo pero como yo no me fío mucho pues le voy a echar un poco de pegamento y así me aseguro de que no se va a despegar la coloco aquí un poco hacia la derecha ya tenemos nuestro feliz navidad veis ahora voy a hacer unas cuantas copas de nieve con mi perforadora y goma eva de purpurina blanca me habéis preguntado un montón de veces que que era el foamy y la goma eva es que en cada país se llama de una forma como se llama en tu país de déjamelo abajo en los comentarios que me quiero enterar yo sé que como eva foamy micro poroso creo que se llama también no sé la base de la tarjeta la voy a hacer con una cartulina que mide 23 por 17 centímetros la voy a doblar por la mitad y voy a pegar encima los cerditos dejando un margen de unos dos o tres milímetros estoy utilizando silicona fría porque aparte de que no arruga el papel este pegamento nos permite mover la pieza un poco si vemos que está torcida o lo que sea con la silicona caliente ya sabes que eso es imposible y una vez pegado a nuestro cerdito voy hasta lo único que te queda es poner un mensaje bonito dentro y mandarle esta tarjeta a alguien muy especial y ahora llega la sorpresa de lunatico y es que os quiero regalar estas 10 tarjetas que he hecho durante toda esta semana participar es muy fácil sólo tienes que seguir dos pasos el primero es que me siga en instagram y el segundo es que me deje un comentario en la foto de la tarjeta que te gusta etiquetando a dos amigos podéis dejar todos los comentarios que queráis participar en todas las tarjetas y recordad que tenéis de plazo hasta el día 11 de diciembre el 12 de diciembre saldrán los ganadores en la historia de mi instagram así que muy atentos y ahora vamos a ver las tarjetas la primera es esta que hice de los elfos de papá noel que no digáis que no mola la número 2 es esta con el reno y el largo de navidad la número 3 es esta con el gatito y la galleta la número 4 es esta con el muñeco de nieve y el reno la número 5 es esta con la niña que ayudante de papá noel con todos los regalos en las bolsas la 6 es papá noel y mamá noel la 7 es esta niña que está jugando con la nieve en el bosque la 8 la niña esquimal con su amigo el pingüino la 9 los angelitos y la número 10 que es la que hemos hecho hoy en el vídeo de los cerditos espero que participéis muchos porque me hace ilusión regalar algo hecho por mí y no olvidéis dejarme un comentario aquí abajo diciendo qué tarjeta ha sido vuestra favorita del número 1 a la 10 ahora en pantalla os dejo otra idea de navidad que seguro que os gustan nos vemos muy pronto chao y